Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 28 de mayo del 2023. Como ustedes saben el día de hoy se llevó a cabo una marcha para apoyar a Norma Piña por una asociación denominada Chalecos Amarillos. Que en realidad está disfrazada de supuestos ciudadanos cuando realmente los que están detrás de todo esto son los empresarios como Claudio X. González y partidos políticos como el PAN PRI y PRD. Independientemente de su marcha en la supuesta defensa de Norma Piña y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pocos imaginaron que se atrevieran a llegar hasta donde está el plantón en frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezado por Armando Montero. Quien ha estado en los últimos dos meses ahí afuera de la Suprema Corte de Justicia pidiendo la renuncia de Norma Piña. Les repito muy pocos pensaron que se atrevieran a llegar a este plantón cuando en realidad pues sí sucedió y es muy lamentable realmente lo que pasó sobre todo porque en su mayoría del plantón que están en contra o protestando en contra del poder judicial son gente de la tercera edad. Gente adulta, gente mayor, gente mayor. Aquí una imagen donde muestra claramente la magnitud de esta marcha en apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si lo ponemos en comparación con la población a nivel nacional, pues realmente es una insignificancia. No pudieron llenar ni siquiera un cuarto de lo que es el Zócalo de la ciudad capital. Así de interesada está la supuesta ciudadanía en defender a Norma Piña y también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y les repito, desgraciadamente llegaron afuera de donde se encuentra el plantón en contra del poder judicial y lo destruyeron, se lo acabaron. Y no solamente eso, le robaron las pertenencias a las personas que se encontraban en este plantón. Pues no que eran muy fifís las personas que fueron a defender a Norma Piña, no que eran muy educados. Recuerdo una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva, porque también eso hay que aclararlo. Los medios chayoteros le estuvieron dando difusión a la marcha del día de hoy, a la concentración del día de hoy para apoyar al poder judicial. Cuando, no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvo el gobernador Cuitláhuac García, no dijeron absolutamente nada hasta después del día que sucedió. Y esto porque varios manifestantes llevaron ataúdes con las fotografías de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero para esta marcha en defensa del poder judicial, le estuvieron dando difusión a más no poder. Si no mal recuerdo, llevaron a la que es la dirigente de esta asociación Chalecos Amarillos, de nombre, al parecer, Nayeli Roldán. Les digo, si no me falla la memoria. Si no, es una mujer que la estuvieron entrevistando, tanto Ciro Gómez Leiva como José Cárdenas. Esa señora dijo que no iban a ir con los que se encuentran afuera de la Suprema Corte de Justicia. Y resulta que ahí fue el lugar prácticamente diseñado, ya seleccionado. Vaya, toda esta persona dirigió su ataque a los que se encontraban en este plantón. Y obvio, lo destrozaron. Porque independientemente de que fueran muy pocos, tal vez mil, dos mil personas, en comparación con las ochenta o sesenta que se encontraban en el plantón, hay una gran desproporción en cuanto a número. Una desproporción numérica. Y vean nada más lo que sucedió. ¡Provocadores! 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 ¡No se puede hacer! 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 ¡Provocadores! 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 Ustedes están viendo estas imágenes. ¿Qué van a decir el día de mañana? Y eso me va a dar más risa todavía. ¿Qué van a decir el día de mañana cuando sean entrevistados esta señora que es dirigente de chalecos amarillos? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir que los del plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia les incitaron a la violencia? ¿Eso es lo que van a decir? ¿Qué van a inventar? Es terrible de verdad lo que estamos presenciando el día de hoy. Y todo esto gracias a los medios de comunicación que les metieron la cizaña. porque hay muchas de las personas que entrevistó nuestro amigo Charlie y hablando con él dijeron que los periodistas de los medios de comunicación fueron los que en primer lugar apuntaron y dijeron que vayan a ese lugar. Esa es la versión extraoficial, les puedo decir. Y él que se encontraba ahí en el plantón pudo presenciar lo que ya les dije. Los medios de comunicación tratando a toda costa de que se realizaran este tipo de acciones. Ese toldo que nosotros vimos y las cosas que se encontraban ahí fueron destruidas por parte de chalecos amarillos. Una organización violenta. Una organización que no tolera que exista otra forma de pensar. Una organización que defiende al poder judicial a pesar de ir en contra de la transformación del país. Y sobre todo hay que decirlo, una organización muy disminuida en comparación con quienes sí queremos una transformación real. Bueno, esas personas destruyeron lo que no les pertenece. Y eso es un delito. Eso es algo que se debe de pagar y denunciar. Las personas que se encontraban afuera de la Suprema Corte de Justicia, aunque no le guste a chalecos amarillos, aunque no le guste la forma en la que se expresan a personas como Ciro Gómez Leiva, López Dori y todos los chayoteros, es su derecho. Todos los mexicanos tenemos el libre derecho de manifestarnos. Lo podemos hacer. Todos tenemos, está en la Constitución, todos podemos manifestarnos. Y lo que hicieron el día de hoy, agredir a personas de la tercera edad porque apoyan al presidente de la república, porque no quieren el poder judicial podrido que tenemos actualmente, no lo toleran. No toleran que haya, que existan personas que no piensen como ellos y por eso fueron en una desproporción numérica, porque, eso sí, si hubiera ocurrido esta situación el fin de semana pasado cuando fue el gobernador de Veracruz con 10 mil personas ni siquiera se hubieran acercado porque saben cómo les iba a ir. Pero como ven, un grupo de 60, 80 personas, ellos siendo mil o dos mil personas y viendo también que hay gente adulta, entonces agarraron ellos muy valientemente, muy heroicos, ¿no? héroes de la patria a entonces poner y aplacar esa manifestación. Una manifestación que les vuelvo a repetir, está consagrada en la constitución ese derecho que tenemos todos los mexicanos, les guste o no. Y entonces, ¿qué significa esto? Que su voz debe ser la única. Muchos de la oposición salieron a celebrarlo, ahí está Sandra Cuevas, ahí está también los chayoteros, los propios chayoteros. Imagínense nada más lo terrible de esta situación. Y todavía dicen, se atreven a decir que el presidente es autoritario y dictador cuando estamos viendo un acto violento en contra de personas que se manifiestan y que están en su derecho. Es increíble y la verdad es hipócrita la derecha. A lo mejor en el momento en que yo estoy haciendo este video ya se hayan subido 10, 20 o 30 videos más con referencia a este mismo tema. Pero la verdad hay que alzar la voz ante las injusticias. Esperemos que la fiscalía haga su trabajo y dé con los responsables porque videos hay varios donde pueden identificar quienes se robaron y destruyeron cosas que no le pertenecían. Porque en ese plantón aparte del tolo que ya vimos que destruyeron, ellos según muy héroes destruyendo un toldito, se robaron camisas, llaveros, tazas para las personas que han seguido las transmisiones de Charlie en Informa 24. se han dado cuenta que ellos así buscan sus recursos económicos, así se apoyan y también de las aportaciones que da la ciudadanía. Y todo eso se lo robaron. Muy fifís, pero terminaron robándose unas playeras, unas gorras, unas tazas, unos llaveros. Son de verdad de lo peor que tenemos en México y todavía hay quienes lo celebran. ¡Qué desgracia! Por eso el país está como está. Y por eso el PRIAM va a perder las elecciones en 2023, bueno, el próximo fin de semana y también en 2024. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este video. Nos vemos en lo siguiente que tengan una excelente noche. Saludos, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!